La afición de Deportivo Paso, demasiado triste, también expuso sus pensamientos en el Twitter y en el Facebook. Aquí Telenoticia les presenta algunos de ellos, que de manera respetuosa se dirigieron ante el equipo tricolor. Juan Carlos Burbanos dice, sin ser genio se sabe que así venga Pekerman no pasa nada con ese equipo. Humo volcánico, discrepo, no corren porque se nota la mala dirección, de eso se da cuenta sin ser genio. Fran Chamorro dice, René le cambió la cara al equipo. Diego Riascos, para el sábado contra Cali que busca en estadio. Ahora si ya no tienen garantías. Juan B. Arroba Paso Siempre, nos tocó conformarnos con la Copa de Popayán, porque para más no nos dio. Ahora esperar no descender y su perde por Pasto, todo en paz, con la violencia no lograremos nada. Y Norman Bolaños dice, leones dormidos despierten, es ahora o nunca, hay que salvar a Deportivo Paso. Y por último, Andrés Benavides, cuando se decía vamos por la segunda, se refería a la segunda estrella o la segunda división del fútbol. De esta manera los hinchos también protestan en las diferentes redes sociales como el Twitter y el Facebook.